Cuando el rayo truena, la lluvia cae, el viento sopla con fuerza en mi alrededor. Oí la voz de mi amada, la chica que yo quería, y ya me dejó. Es difícil creer que hoy que oigo su voz resonar en el viento, lejos está. Y a mí, recuérdame, nunca me olvidaré, hasta el fin del sol oiré tu voz. Y a mí, recuérdame. Más alguna vez he de encontrar otro querer que calme mi gran dolor. Más yo siempre oiré que me llamara diciéndome así dentro de mí, dentro de mí. Y a mí, recuérdame. Nunca me olvidaré, hasta el fin del sol oiré tu voz. Y a mí, recuérdame. 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 Y a mí, recuérdame.